El año octavo de la Escuela de Liderar Y muy bienvenidos a todos Hace unas semanas, muchas, pero todavía se pueden medir en semanas Si me suena claro, a algunos de vosotros Hace muchos meses, incluso años, a otros Y nunca, porque no hayamos coincidido hasta Algunos, os decía, no aquí, sino muy cerca aquí En el auditorio principal de la universidad Que llegaba un momento de vuestra vida al que podíais ponerle un nombre No sé si os acordáis, pero decía que llega el momento De tu vida al que puedes llamar Ahora depende de mí Bueno, pues Me gustaría hacer extensivo este reto Que entonces planteábamos a todos los que estamos A todos los que estamos hoy en este auditorio En este recinto Y trasladaros ese reto Y es que ahora depende de nosotros Hay muchas cosas que damos por hecho Muchas cosas que damos por sentado Y que de hecho suceden Sucede que por la mañana sale el sol Sucede que hay aire Que podemos respirar Sucede que el mundo sigue girando Y que los autobuses Más o menos Llegan a su hora Sucede que hay universidades Que abren sus puertas Sucede que abres el grifo y sale agua Sucede que los países tienen gobiernos Bueno, casi siempre Y esas cosas de algún modo entendemos Que van a seguir sucediendo Aunque nosotros no participemos en ellas Y aún así tenemos la oportunidad De participar en ellas O de disfrutar de ellas Sin embargo hay otras cosas Que están especialmente radicadas en nosotros O sea, que nosotros Que un grupo de las personas que seamos Estén a las 10 y 16 A las 10 y cuarto de la mañana De un sábado 24 de septiembre es hoy, ¿verdad? Hoy es el día de la Mercedes No he felicitado a mi mujer No sé si hay alguna Mercedes en la sala Bueno, si hay alguna Hoy es su santo Yo no sé Mi mujer me va a matar Pero bueno Pero hay cosas Como os decía Depende de nosotros Entonces ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos Es decir, esto no es algo que sucede A lo que yo me engancho Esto es algo esencialmente que yo hago Y hay muchas cosas en la vida Seguramente las que más merecen la pena Que no habrían sido Si nosotros no hubiéramos querido Hay cosas que efectivamente Dependen de nosotros Hace algunas semanas Algunos de los que estamos aquí Nos sentamos a pensar Sobre la escuela de liderazgo universitario Realmente no dijimos nada Seguramente que no se hubiera dicho antes En algún otro foro Pero quisimos decir esas cosas juntos Y con una intención concreta Y era descubrir Oye, ¿qué es esto que depende de nosotros? Y lo mejor es que no estábamos hablando De una realidad que fuera externa a nosotros Sino que nos estábamos empeñando En descubrir Aquello que habíamos decidido tomar En nuestras manos Y cuando uno ve así las cosas Le entra un cierto miedo Porque de lo que piensa Y de cómo piensa Depende cómo sea la realidad Que después viva Pues tuvimos la suerte En mi caso tuve el privilegio De compartir con algunas personas Que ya no forman parte De la escuela de liderazgo Porque han cambiado de país O han cambiado de ocupación Pero con otras que están hoy aquí Y que son el núcleo De una realidad Que depende de todos nosotros Tuvimos la oportunidad De plantearnos ¿Qué es esto de la escuela de liderazgo? La escuela de liderazgo Que en su octavo año Pues sigue creciendo En el que personas Como os decía Que han sido fundamentales Y que han estado en sus manos Este proyecto Como Gonzalo Barriga Ahora el doctor Barriga Que suena Como a la doctora Juguetes Pues el doctor Barriga Que era director De ejecutivo De esta escuela de liderazgo Y que esto está en sus manos También le pedimos Que nos ayudara Y la verdad es que Personalmente puedo decir Que para mí fue un momento especial Fue un momento en el que De repente me di cuenta Que alguien Seguramente muy arriba Pero otros Que estaban a mi alrededor También confiaban en mí Para sostener algo Que hasta ese momento Había estado esencialmente En sus manos Y ahora lo que queremos hacer Es Trasladaroslo A alguno de vosotros Que por primera vez Tomáis el nombre Y la realidad De la escuela de liderazgo En vuestras manos Y seguir confiando En aquellos Que ya lleváis un tiempo Algunos mucho No sé cuántos de vosotros Estáis ya en el último módulo Cuántos os enfrentáis Al Al proyecto final Que estáis Desde hace bastante tiempo Ya en la escuela de liderazgo Y lo que me gustaría Es que hoy En este ratito Que me toca hablaros Nos planteáramos Bueno, pero ¿Qué es eso Que depende de nosotros? ¿Qué es esto? ¿Qué es la escuela De liderazgo universitario? Que tiene que ver Tanto conmigo Que seguramente Si yo no estuviera aquí Sería otra cosa O incluso no sería Porque No sé si os ha pasado Alguna vez Pero si tenéis hermanos pequeños Nosotros ya sois muy mayores Para acordaros Yo siempre me sorprende Cuando un niño pequeño Se da cuenta De que el primer día Que falta al colegio El colegio sigue existiendo Pero por otro lado También me sorprende Cuando mi hija me dice En verano ¿Qué estarán haciendo ahora en el cole? Y yo no, no Si en el cole no hay nadie Están todos de vacaciones O sea que si no estoy yo No hay cole No Es que tú no estás Porque no hay cole Pero entonces desaparece el edificio No, no El edificio sigue ahí Pero lo importante No es el edificio Son las personas Pues esto es lo mismo ¿Qué es esto? Que depende de nosotros Pues a mí me gustaría Aprovechar estos minutos Para deciros ahora Lo que depende de cada uno De los otros Lo que depende de ti Para empezar Depende de ti A último Muy a último La transformación De la sociedad y la cultura Sí Que la sociedad y la cultura Sean de un modo distinto Depende siempre de personas Que piensan de otra manera Que aportan nuevas ideas O que ponen en relación Unas ideas con otras Y hacen de algún modo Evolucionar Ese sistema de ideas Y creencias de un tiempo Y eso Desde luego Ahora En cierto modo En el momento En que tenemos Un programa de liderazgo Depende de nosotros Porque lo que va a ocurrir No es que vas a tener Una asignatura más Añadida Algo que complementa A tu formación No, no Lo que va a suceder Va a suceder en ti Porque aquello De lo que te van a hablar Los excelentes Profesores De la escuela de liderazgo Esas ideas ya están ahí Ellos ya las tienen Las han aprendido Te van a hablar de cosas Que han sucedido O que están sucediendo Incluso te van a hablar De cosas que seguramente Sucedan Y están ahí Depende de ti Que se hagan tuyas Depende de ti Que esas ideas en ti Tenga un eco distinto Depende de ti Que sepas hacer una síntesis De esas ideas De esos conceptos De esas realidades De ese sistema Y lo hagas tuyo Y lo pongas en síntesis Con tu estudio universitario Porque si no Al final esto de la escuela Del PDL Pues será una cosa más Que tengo que hacer ¿No? Tengo un examen de biología O de biostatística Es una cosa muy rara Que estudian los médicos Y otros Y además Pues tengo el módulo 3 Ahora cuando llegabais Pepe lo decía Hombre, módulo 6 Módulo 8 ¿No? Y os reconocía Por el módulo Que os correspondía cursar Y uno podría pensar Que eso es una cosificación No, al contrario Eso lo que estaba diciendo Es ese módulo Vas a ser tú Dentro de En este año Tú vas a ser parte de eso Y ese módulo Va a ser parte de ti Y en la medida En que tú lo acojas Habrá tenido sentido Entonces dejarte acompañar Por quien podrá ayudarte A la formación de un criterio Depende de ti Porque los profesores Ya están aquí para eso Y no se trata De que adquieras conocimiento Sino de que formes un criterio De que puedas Ver la vida Y saber a qué sabe Desde un conocimiento Más profundo de la realidad Que se une a lo que tú ya eres Con aquello Que quienes son tus profesores Te van a trasladar Y que también es de ellos Y que también es ellos Con lo cual eso depende de ti Depende de ti Hacer una experiencia Universitaria distinta Y dejarte acompañar Por personas Que quieren ir a tu lado No un paso por delante No abriéndote el camino Los mentores no están aquí Para decirte Haz esto Ya verás cómo te va a ir bien No están aquí Para robarte la experiencia Porque además La experiencia la haces tú Una de las cosas que sabemos Es que otros No pueden hacer experiencia Por nosotros Ayer venía en el tren De Barcelona Y aprovechaba para escribir El trabajo final de máster Y estaba haciendo unas disquisiciones Rarísimas Sobre el derecho a la vida Y tal Que ese es el tema Y pensaba Que claro Que si alguien puede Que en realidad Nadie puede decidir Sobre la vida de los demás Porque la vida es una biografía No es una cosa O sea bueno Uno puede decidir Si otro va a seguir viviendo o no Pero no puede vivir su vida Tu experiencia es tuya El mentor Para lo que está a tu lado Y os lo contará también Sabrina después Y algunos de vosotros Ya habéis hecho la experiencia Y si no la estáis haciendo así Os invitamos a hacerla Está para ir a tu lado Y para cuando tú te sorprendas Con la realidad Pues tener A lo mejor Una charla contigo En la que te pueda No anticipar Que te va a suceder Sino ayudarte a discernir Que puede suceder Si tú quieres En tu vida Y sobre todo Para lo que depende de ti Es sacar hasta la última gota De la experiencia universitaria En la primera reunión Que tuvimos De la escuela de liderazgo Curiosamente Quien intervino Fue Gonzalo Barriga Que entonces no era Ni por asomo Nada cercano a la escuela de liderazgo Y utilizo una expresión Que a mí me encantó Y que he intentado hacer mía Pero a mí no me sale tan bien Porque no tengo la gracia Que tiene Gonzalo al hablar Ni seguramente tengo La convicción profunda En cada una de las palabras Que él dice Decía que hay que exprimir La naranja Hasta agujerear la cúpula Es decir Sacarle todo el jugo A tu experiencia universitaria Esto es De lo que se trata En realidad Lo que está en tus manos Es que le saques el partido A aquello que está preparado Y que si tú quieres Puedes sacarle partido Preguntando Participando Compartiendo Haciendo tuyo El mundo que te ha tocado vivir No resignándote A no dejar huella En aquello En el tiempo Que te ha tocado vivir Pero lo más apasionante No es esto Antes cuando hablaba Con Juan Pablo Hablaba sobre los módulos Con Juan Pablo Serra Que yo no sé Varios le habéis tenido ya De profesor Algunos le tendréis este año Que es un sabio Y me decía Hablamos sobre Si realmente Esta escuela de liderazgo Proporcionaba Que hubiera intercambio Entre sus participantes O sea al final El PDL podía acabar Siendo solo un Un programa online En el que tú tienes un profesor Tú viertes tu conocimiento Y ya está Y yo le decía Bueno y eso es posible Y él me decía Depende de ellos O sea no depende de mí Yo lo puedo Yo puedo proporcionar Los medios Para que esto Sea un trabajo verdad En grupo Donde unos pongan A contribución De otros Lo que le están sugiriendo Las ideas Que está incorporando A su vida Su visión concreta De biotecnólogo Acerca De los derechos humanos O su visión concreta De jurista Pero su visión concreta Sobre todo De Paco, Luis O Mercedes Esto Esto es lo que realmente Depende de vosotros Sostener una comunidad Si esto tiene que ser algo Y ojalá Así lo sintáis Es una comunidad Es una red De personas Que son capaces De mirar a la realidad Y decir Oye Depende de nosotros Pero de cada uno De nosotros Pero de nosotros juntos Perdóname Porque no estoy muy lúcido Hoy Pero esto es muy importante Si vosotros mañana vais Y os preguntan ¿Qué es esto de la escuela De la realidad? Y diréis Bueno, es que son unas asignaturas Que me dan Con perdón No habéis entendido nada Pero sobre todo Habéis hecho que esto No dependa de vosotros Lo habéis convertido En una respuesta inteligente A una pregunta Mucho más inteligente Inteligente Porque sí Sabréis contestar Sabréis adquirir Conocimientos Pero si os perdéis Al de al lado Si os perdéis La genialidad Que subyace En aquello Que nos está presentando Pepelu Laura Javier David Perdonad Porque no soy capaz De decir todos los nombres De golpe Habéis En el fondo Lo que habéis dicho Es Está bien Pero no depende de mí Bueno, pues Pues esto depende Os pido No tengo derecho A pediros nada Que nunca habléis De la escuela De la realidad Con tercera persona Yo hay Hay momentos en los que En comunidades De las que he formado parte Me he dado cuenta Que hablamos Con una especie De distancia Que no nos hemos ganado Y que además Nos separa de esa realidad Que vivimos Como si yo dijera Bueno, es que la Universidad Francisco de Vitoria Pero vamos a ver Bonito, si tú vienes Todas las mañanas aquí Si te dejas Más o menos la piel En el pellejo En trabajar en esta universidad Si tienes compañeros Si la Universidad Francisco de Vitoria No son los edificios Entonces, ojalá No os permitáis Hablar de la escuela De liderazgo En tercera persona Claro, es muy raro Decir yo Escuela de liderazgo Pero que el nosotros Sea en realidad Lo que defina Esta escuela de liderazgo Que tú Cada uno de vosotros Eres la ELU Tanto o más De lo que podemos serlo Pepelu Sabrina Yo, Juan Cada uno de las personas Lolo Ainhoa María Cada uno de los que De algún modo Tenemos que Un deber de contribución Diaria a la escuela de liderazgo Como parte de nuestra profesión Y como parte de nuestra vocación Que es más importante Tú eres más parte De la ELU Que esto Mirad Una de las cosas Que va a suceder En breve Es que Que van a cambiar Al director De Bueno, es público No es una noticia Novedosa Van a cambiar Al director general De Santander Universidad Y cuando pasan Estas cosas Te da un poco de miedo Porque claro Al final Las instituciones Dependen de las personas A lo mejor llega El nuevo director Y esto de la ELU Y esto de becas No le gusta tanto Como el anterior Y entonces me decía Mi mujer ¿Y qué pasa? Digo No pasa nada Porque están los chicos Y estamos nosotros Encontraremos la manera Yo supongo que esto Lo hemos contado mil veces Pero Yo Yo recuerdo a Pepe Lu Desde que era universitario Y de algún modo Entiendo que hemos estado Haciendo un esfuerzo conjunto A través de los años Para lograr algo similar A lo que entonces pretendíamos Ahora en distintos desempeños Pero sigue latiendo en nosotros La misma vocación Ojalá esto Os lo toméis así Para vosotros Es importante Pero uno no debe sostener En sus manos Sino aquello Que conoce y ama Lo suficiente Por eso Os invito Te invito A que aproveches al máximo El día de hoy Que es lo que venía a decirte El día de hoy Ese sí que está en tus manos Que tú vengas aquí A ver a los De becas X Igual X no 10 Sino Porque te apetece verlos Y Ay que guay O a chocar Con Pepe Lu Eso está bien Que Pepe Lu Es muy de chocar Pero no vienes a eso O no vienes solo a eso Hoy vienes A iniciar algo Nuevo y distinto Hacer nueva La realidad Hacer nueva La escuela de leazgo No quiero decir Que la escuela de leazgo Sea una cosa Que tenga que Renovarse No, no Es que la realidad Se hace nueva Cada día que la vivimos ¿No? Hace unos años ya Se estaba hablando Continuamente De la innovación docente Y parecía que la innovación docente Era siempre hacer cosas distintas Bueno Y había un profesor Amigo me dijo Pero que tal si lo que intentamos Es hacer cada día nuevo Lo que sucede en el aula Es decir Hacernos nuevos Ante nuestros alumnos Hacer nuevo el conocimiento Que les trasladamos Luego ya si utilizamos Unas cosas muy chulas O con muchos numeritos O con muchos colores Que están muy bien Porque también Necesitáis ese tipo de Impulso Está bien Pero que tal si renovamos En cada día la realidad La realidad se hace nueva Cada día en nosotros Pues ojalá Tengas la intención De hacer nueva la ELU Y hoy es el primer día De esta nueva ELU Que tú decides hacer Especialmente en los nuevos Pero es que ya sois Tan escuela de liderazgo Como los que llevan Varios años Ya sois parte De esta comunidad Ahora ¿Cuál es vuestra obligación? ¿Cuál es vuestra responsabilidad? Una de las cosas Que suele ocurrir A menudo es que no sabemos Distinguir entre responsabilidades Y funciones Entonces cuando te presentan Un organigrama De una organización Se equivocan Entonces te ponen No este es el que hace esto Y ya ya Pero ¿De quién es la responsabilidad? De él que lo hace Seguro No tiene un director Que Ah pues sí es verdad Bueno tenéis una Responsabilidad Distinta Que los que llevan Más tiempo ¿No? Los nuevos Hacerlo a vosotros Dejar vuestra huella Hacer una verdadera comunidad Los antiguos Acoger a los que vienen Y dejaros sorprender Y acoger lo que tienen que traer Hay una expresión Que Hay varias expresiones En la universidad Hay una que a mí me gusta mucho Que acuñó Juan Serrano Que dijo Oye Esto que os voy a decir Ser hospitalarios con ello Es decir Acogedlo Pero acogedlo con espíritu hospitalario No de cualquier manera No esperando a rebotarlo Vivimos en un mundo En el que Las conversaciones En una cena Suelen Moverse en una dinámica Estoy esperando A que el otro cuente Su anécdota A que acabe Para contar yo la mía Lo que está diciendo Sí bueno está bien Pero espera a ver si acaba ya Que es que la mía es buenísima Ojalá no sea así Ojalá acojáis Hospitalariamente A los que vienen nuevos Y sepáis Hacerlos también Uno de los vuestros Porque de eso se trata Porque dependen de vosotros La escuela de liderazgo Entonces No es una cosa que se hace Es un modo de ser No sé si Bueno No sé si son muy mayores Había una película Que se llama Tutsi No sé si la habéis visto En la que Dustin Hoffman Que no encuentra trabajo como actor Decide transvestirse Y vestirse de mujer Es algo tipo La señora Dobfire Pero con un poquito más de enjundia Y entonces Decide Hacer de mujer Para conseguir papeles Y le va bien Pero de esa película Hay un momento buenísimo En el que Él está interpretando Creo que es Hamlet En el ensayo Y entonces está muriendo Con una espada clavada Y el Dirk dice Espera un momentito Levántate y muérete ahí Entonces el chico solamente dice No lo entiendes El escenario no es un lugar Es un estado de ánimo Entonces yo no digo Que la ELU sea Un estado de ánimo La ELU no es una cosa que se hace Es un modo de ser Es un modo de ser compartido Con otros Que son Uno de los tuyos Entonces ojalá Os empeñéis en vivir esto ahí Y os empeñéis hoy Y esto se ve Se ve si sigues todo el día Hablando con el que fue Tu compañero de habitación Tres veces en Becas Europa Porque nos equivocamos Y no te hicimos rotar O te tocaba siempre Se ve si Como tú no estuviste en Becas Estás con el que has conocido Y tal O se ve si de repente Te empeñas por conocer a otros Y por conocerles más allá Qué feliz ocurrencia La del que decidió Que en el foro Estuvierais que presentar Y qué felices intervenciones Las de algunos de vosotros Que de repente Se presentaban de un modo nuevo Se hacían nuevos a los otros Contándoles cosas Que a lo mejor Los otros no sabían de ellos Abriéndose de un modo distinto Pues ojalá Ese sea el tipo de intercambio Que queráis que se produzca hoy Más allá de Volver a hablar De si no tenemos gobierno De si el Sevilla Lo que hizo en el fondo Fue regalarle la Supercopa al Madrid Porque sacó en cortito el portero Que no está mal hablar de esas cosas Que también unen Pero ojalá seamos capaces De descubrir Qué es lo que nos une hoy aquí Claro Como todo aquello Que es un modo de ser Un modo de ser requiere tiempo Un carácter Requiere tiempo para forjarse Y requiere método Sistema Entonces que no nos resulte extraño Que las cosas estén sistematizadas Que tengas Una mentoría Cada X tiempo Con tu mentor Con el que tienes que quedar Que no te extrañe Que tengas un módulo Que tiene unos plazos Que tienes que cumplir Un trabajo Que tienes que hacer Porque todo esto Requiere esfuerzo Yo me empeño todos los días En pasear con mi mujer Una hora Porque es la manera El vehículo El cauce que tenemos Para poner uno en manos de otro Aquello que nos ha sucedido en el día Pues dejo Que fríos Bueno Es que lo de las pelis está bien Pero luego no No es tal cual Entonces Esto tiene sus cauces Y requiere un tiempo Y si no le dedicas tiempo La alumno va a ser Algo que dependa de ti Entonces Nos queremos engañar La escolaridad universitaria No es un añadido A tu carrera universitaria Es algo Desde lo que tu carrera universitaria Toma un sentido distinto Tu vida universitaria Tu ser universitario Y si Dios quiere Tu experiencia vital El día de mañana Pero claro Eso requiere esfuerzo Requiere tiempo Requiere aprovechar a fondo Y hacer buenos los medios Que pongamos a vuestra disposición Entonces Ojalá no ocurra Que el día de mañana Alguien nos diga No, es que al final Deje la ELU Porque no me daba tiempo Pero te da tiempo a otras cosas Te da tiempo a respirar Hombre, no digo que la ELU Sea como respirar Pero No Pues ojalá sea tal el concepto Que tenéis la ELU Que que no te da tiempo No es una variable Sino que Oye No encuentro el encaje Vamos a intentar encontrárselo Y ya os digo Y esto es Lamentablemente es así Pues esto no será para todos No pasa nada No pasa nada Si llegamos a la convicción Juntos De que no es para ti Después de haberte dejado La piel en que lo fuera ¿No? Y no pasa nada Porque los caminos Que te esperan en la vida Seguro que son fantásticos Te van a pasar cosas Geniales Sin duda Vas a vivir una vida Luminosa Con sus sombras Con su sacrificio Con sus renuncias Pero nada que merezca la pena No tiene una renuncia No tiene un sacrificio No tiene un esfuerzo ¿No? Entonces Empeñate desde el principio En hacer que esto funcione Y si te empeñas en hacer Que esto funcione Y te pones en manos De los demás Y pones a los demás En tus manos Por lo menos Si después de un tiempo Piensas que esto no era para ti No podrás decir Que no lo habías vivido Me hace gracia Esa gente Que dice Que hay que Ante una situación Que lo que hay que hacer Es dejar pasar el tiempo Tenía una Una compañera de trabajo Que estaba saliendo Con su novio Y yo decía Bueno ¿Y cuándo os vais a casar? Bueno espérate Hay que dejar pasar tiempo ¿Cómo? ¿Pero por qué? No bueno Porque si ahora soy muy joven Pero si eres muy joven Lo que será Es que eres inmadura Entonces si lo que tienes que hacer Es madurar Esto no es un árbol Porque ni siquiera Los árboles necesitan solo tiempo Necesitan un tipo de luz Un tipo de agua Un tipo de temperatura Bueno Creo que estás en el entorno Donde suceden cosas Una de las cosas más importantes Que creo que hay en la vida universitaria Es estar donde suceden cosas Entonces ojalá Cuando pase tu experiencia universitaria O cuando pase la ELU No pienses que lo que ha pasado Es el tiempo haciendo algo Sino que mientras hacías algo Pasó el tiempo Que a último te des cuenta De que la vida no es el tiempo que pasa Sino lo que pasa en el tiempo Y si lo ves así Entonces no es una cuestión De si me da o no Tiempo hacerlo de la ELU ¿Vale? Es que yo lo estoy haciendo Como parte de mi experiencia universitaria Esta es mi experiencia universitaria Entonces ojalá Este sea el primer día De un nuevo curso En el que Para empezar Podáis hacer eso que hicimos nosotros En su día Que es hacer un análisis Un diagnóstico Sobre qué estábamos viviendo Cómo lo estábamos viviendo Hacia dónde se encaminaba Si realmente esto a último Ponía en nuestras manos El a través de vosotros Porque esto es así Lograr Que el sistema De ideas y creencias De actitudes Que las cosas que pasan en el mundo Sean distintas Estén más interiorizadas Más pensadas Formen parte de la vida de alguien Ojalá eso pase Al final de De vuestra experiencia Y entonces Cuando acabéis la ELU Y empecéis a formar parte de Clavis Seáis ya parte Activa De una sociedad profesional Que transforma La realidad que le toca vivir De una determinada manera Pero mientras tanto Tenéis la tarea Que no es poca De transformar la experiencia universitaria Que podríais hacer En una diferente Y que eso además Toque a los que tenéis alrededor Tenéis los medios Para que esto suceda Y sobre todo Tenéis a personas entusiasmadas Con lograr a través de vosotros Que el mundo sea un sitio mejor Suena un poco Instrumental No es que sin vosotros No se puede O nosotros sin vosotros No sabemos Pues ojalá que Que sea así Como lo veáis En el día de hoy Como sabéis Lo que vamos a hacer es Poneros frente A una serie de realidades Primero nos vamos a poner Frente a la realidad del PDL Oye, ¿qué es esto? Que articularmente Me va a ayudar a formar mi criterio ¿Y cómo se hace? Y os pido también A los nuevos Que no deis por hecho Que ya sabéis cómo es Que os deis el lujo De descubrir Algo nuevo En lo que os digamos hoy Y seguramente Lo vais a encontrar ¿Vale? Entonces ahora Pepe Lu Primero se hará una introducción Al programa de liderazgo Que es buenísima Para todos Para los que no la habéis empezado Y para los que ya la habéis empezado Y después tendréis la oportunidad De reuniros Con vuestros profesores del módulo Para hacer lo que os digan Que tenéis que hacer Después Al mediodía Tendremos la comida Alguna actividad Que nos ayude a integrarnos No queremos descubrir demasiado Y después Una cosa que nos hemos propuesto Es que tengáis la oportunidad Y esto es algo Que ya venía sucediendo No es nada nuevo Pero como esto es algo que estaba Queremos que siga sucediendo Que tengáis la oportunidad De poneros frente a personas Más allá de nosotros Que creemos que lo hemos hecho Que han logrado hacer De su experiencia universitaria En comunidad con otros Un hecho diferencial para su vida Y seguramente para la vida de los demás Entonces le hemos pedido A quien en su día Puso en marcha El programa Becas Europa Y también la Escuela de Liderazgo Que ahora es director De la Fundación Botín Que venga a compartir con nosotros Algo de esa experiencia Entonces os animo A que intentáis ver Proyectar Porque si no Parece que todo es una cosa Que os contamos Pero no sucede Ha sucedido Además claro Si os la contamos vosotros Pues al final os contamos Siempre las mismas batallitas Porque cuando estábamos En la universidad Bueno sucede Y sucede mucho Y hay mucha gente Y nos hacemos el propósito De traer a personas aquí Para las que su etapa universitaria Ha sido Una experiencia radical Y a través de ella De esa experiencia Su vida ha tomado Un determinado rumbo En el que esas cosas Que vivió en la universidad Se siguen haciendo presentes Y después Sabrina Nos explicará El qué De este acompañamiento En el que además Del criterio Intentamos ayudaros Junto con el PDL A formar también El carácter Esa manera De mirar el mundo Sabiendo a qué sabe Y a qué me sabe a mí Y qué es lo que me gusta Y qué es lo que no me gusta Pero no sólo Como el niño pequeño Que rechaza las cosas Sino conociendo El verdadero valor Que hay en todo Para saber vivir En un entorno En el que sé Que me importan las cosas Y sé que papel juego Y sé que Dios hablará De las mentorías Después tendréis Un encuentro Con los mentores Y después tendremos Una reunión final Para aclarar Sobre todo Cuestiones prácticas Referentes a tiempos A costes A programa A plazos Y para que si hace falta Nos hagáis las preguntas Resolváis las inquietudes Que tengáis De hecho esta tarde Cuando alguien plantea Una inquietud Yo voy a dejar Que los que lleváis tiempo En la ilusión Sentís acreditados Para responder Respondáis vosotros Bienvenidos A la octava Al año ocho De las publicaciones Al año octavo De la Escuela de Lideraz Universitario Que es una realidad Que ya está procurando En la vida de ciertas personas En sus entornos Y ojalá a partir de hoy En vuestros entornos También Una transformación De la sociedad y de la cultura Basada en la adquisición De un criterio Y en la puesta En red De un carácter Que logra Que otros puedan decir Que la realidad Depende de nosotros Muchas gracias Y os dejo con Pepe Aplausos